Silvicultores participarán en la Expo Forestal, que se efectuará en Puebla. Autoridades del Gobierno del Estado y productores forestales se reunieron para afinar detalles de participación de este evento de talla nacional e internacional, que tendrá como sede la ciudad de Puebla. Villahermosa, Tabasco. Jueves 2 de agosto de 2012. Con la finalidad de participar en la décima Expo Forestal, México Siglo XXI, que se efectuará del 4 al 7 de octubre, en el Centro Expositor Puebla. En la ciudad de Puebla, productores forestales y autoridades del Gobierno del Estado sostuvieron un encuentro en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP. Expo Forestal es el foro de negocios nacional e internacional más grande en el país, en el que se presenta la oferta más completa de productos y servicios de la industria forestal, así como un programa de conferencias magistrales, talleres y encuentros de negocios con los temas actuales del sector. Con esta edición, son ya 10 años consecutivos la realización de Expo Forestal, la cual se ha distinguido por ser el evento más importante y emblemático del sector forestal nacional, buscando acercar cada vez más a productores y consumidores para realizar excelentes negocios y compartir la responsabilidad social y ambiental que hay detrás del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. En este primer encuentro con miras a participar en la Expo Forestal, participaron el presidente de los silvicultores del Estado, Lisandro Pérez, el director de la Comisión Estatal Forestal, Miguel Salim Nasur, y Carlos Mario Priego Flota, director de Desarrollo Agroindustrial y Comercialización de la SEDAFOP. Gracias por ver el video.